Los dos nos enamoramos de ella Los dos tenemos en la piel sus huellas Los dos nos enamoramos de ella Los dos tenemos en la piel sus huellas Los dos quisimos darle las estrellas Pero ya ves, hubo un tercero más Y está con ella Te juro amigo mío que pensé Que sus besos eran muy sinceros Te creo porque también los trao ver Fui preso de su cuerpo aventurero Qué pena que fuimos tan tontos Y por ella nos volvimos locos Brindemos, pero que no se entere que es por ella Echemos en el aire una moneda A ver quién encargará más esta cruz Brindemos, pero que no se note la tristeza Hagamos un buen grato si regresa Qué pena del amor otra vez Te dejó la cintura para abajo Y yo de la cintura para arriba No más va a destrozarle el corazón Brindemos, pero que no se entere que es por ella Te echemos en el aire una moneda A ver quién encargará más esta cruz Brindemos, pero que no se note la tristeza Hagamos un buen trato si regresa Que vea del amor otra versión Te dejo la cintura para abajo Y yo de la cintura para arriba No más va a destrozarle el corazón Oh, 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 oh Gracias.